Oiga, siguen las buenas noticias en el béisbol de grandes ligas y el Campa nos platica que el sonorense Luis Urias sigue con el bat caliente. Y Campa, te saludo, qué gusto escucharte, muy buenos días. El sonorense Luis Urias tuvo una gran tarde al ofensivo al conectar su séptimo cuadrangular de la temporada, un doblete y producir tres carreras. Los cerveceros de Milwaukee vencieron cinco carreras por tres a los Reyes de Tampa Bay. Urias dio un cuadrangular de dos anotaciones que puso al frente 4-1 a los cerveceros en la sexta entrada. Él optaba de un doblete que trajo una carrera más poniendo 5-1 a la pizarra. Con sus tres producidas Urias llegó a 21 en la temporada y batea para punto 222. Con los Reyes, el sonorense Isaac Paredes se fue en blanco en tres turnos legales con un ponche y una base por bolas. Batea ahora para punto 248. Con los cardenales el sonorense Giovanni Gallegos dio una base por bolas y recetó dos ponches en la victoria de San Luis cinco carreras por tres sobre los Mardines de Miami. Gallegos llegó a cuatro holds y puso en 3.10 su porcentaje de carreras limpias admitidas. Para Imagen, Emanuel Campa.